Él odiaba estas instancias tan burocráticas y tan pesadas sobre algo que es tan simple, sobre todo cuando la verdad está tan frente a los ojos de la gente. Creo que su cuerpo habló por él, ¿no? Puso el cuerpo en donde tenía que exponerlo, según sus ideas o según sus pensamientos. No fue a pedir firmas, no fue a pedir justicia, fue a poner el cuerpo. Si tengo que hablar de él, creo que ya hoy, a casi tres meses de no tener respuestas, puedo decir que Santi creía y cree, como yo, en que hay que luchar y hay que seguir adelante siempre. Pero que los circos, con respeto hacia algunas personas, pero también con repudio hacia otras. Los circos no sirven para nada. Ya está, además, decirlo que es una buena persona que cree mucho en el arte, que apuesta a la construcción humana con calidez. Una persona que defendía sus pensamientos ante los desconocidos y también ante los conocidos, con los cuales discutíamos sobre formas y maneras de buscar la libertad. Seguramente van a caer un par de gendarmes, ¿no? Creo que mucha gente debe imaginarse. Quieren meter un par de gendarmes presos y los responsables directos, los responsables que debería cargar sobre el Estado esto. Ellos no van a caer. O sí, depende de nosotras, más allá de esta mesa. Y con esta mesa, tal vez. Que no sea que caigan cuatro gendarmes. Eso espero. Y pienso que esto pensaría Santi, si le estuviera pasando a otra persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!